¡Buenos días, amigas! Ya voy a hacer desayuno, es domingo en la mañana Este Y voy a hacer papas con chorizo Y huevo, voy a ver cuantos huevos hay Porque se me hace que quedan poquitos Si quedan poquitos para que Pollo vaya aquí enfrente Por unos huevos Y pues si, y cafecito Este, no se que vamos a hacer al rato Siempre, bueno no, ya tenemos muchos domingos Que no salimos con césimo acetón Pero a ver si al ratito si salimos un rato Con ellos, ya los extraño Ok, see you later Ahorita les enseño mis creaciones de desayuno De papas con chorizo Ahorita les enseño mis creaciones de chorizo Menor? Yummy Chale Feliz domingo Estamos aquí, estamos desayunando Un dedito con papas Y bueno, pues aquí Están nada más, recién levantados casi Y vamos a echarnos Un desayadito de lladero A ver dónde apunta la pata al ratito Este, salí Un ratillo, ¿no? A ver qué pasa Ahí está Lío, está comiendo Lío también Hi Lío, hello Está comiendo Está comiendo este Chocomil, está bien rico Tiene huevito Y todo Pues ya vamos a desayunar amigas Este, yo con cafecito Ahí está mi cafecito Y pollo con soda Ahí salsita roja y salsita verde Y estamos listos Y estamos listos Provecho si están desayunando Hi amigas, buenas tardes Aquí estamos en la casa tirando hueva Este pollo de flojo Está el Leo quedándose dormido Estamos viendo Bueno, yo estoy viendo Vampire Diaries Y pollo está en su teléfono O sea, que está viendo videos de música O algo así Y yo pues aquí Viendo Vampire Diaries Estoy en la casa nomás No hemos hecho nada en todo el día Solo hemos estado viendo tele con Leo Este, como ya saben Ángel está con su papá Como todos los fines de semana Estamos cociendo pollo Porque pollo va a hacer unas quesadillas De pollo con queso De maseca Y con una salsita Ahorita fue a la tienda Él con Leo por sodas Y fue a comprar No me acuerdo que más no había Nada, huevos Y tú vas a ayudar Y así Y así que Sí, no estamos viendo The Vampire Diaries This is why you brought me here Here, here are Venimos a la tienda Ahí viene preocupado Porque pasó un niño Haciendo su berrinche Y luego que su papá le Le dio pao pao Ese baby Sí, estaba llorando el baby Sí, estaba pao pao Y este Y se preocupó Volteó a ver A decir Mira, mira pao Mira Mira, como dice el Mira, papá Pero vamos a la tienda Vamos a A ver 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 Aquí ando haciendo Unas de estas Quesadillas Miran Aquí está Tortillas Queso Pollo Maseca Las Deja por abajo Las bolitas de 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 harina El agua Aquí tengo Una muestra Porque chequen Cómo son Son de pollo Sale pues ya Están cocinadas Las quesadillas Como pueden ver Ahí está Ahí está Chuga Roca cola No sé Y bueno pues ahí está Leo Quiere que Que le esté Este Abrochando el Fajo Este Cada rato Le digo No, no, no Y de todos modos Lo pide Cada rato Sale pues Todo el rato Vamos a comer Bye bye Ya seguimos aquí Viendo la tele Ustedes creen Este pollo Él cocinó El día de hoy También Buenas las quesadillas Que hizo de pollo Con queso Está mi Pepe 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 Hi baby Si hi Que pues Estamos viendo La tele A 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!